Tres minutos pa' enamorarme DJ Tauro Mix Que contigo solo yo quiero quedarme Tres minutos pa' enamorarme Que contigo solo yo quiero quedarme Tus besos me encantan Tu mirada me atrae Tu cuerpo me enloquece Tus besos me encantan Tu mirada me atrae Tu cuerpo me enloquece Baby tú me deseas Me descontrolo cuando tú me besas Baby tú me deseas Me descontrolo cuando tú me besas Cuando estoy contigo mi corazón se exalta Cuando estoy contigo nada me hace falta Cuando estamos solos tú y yo hacemos locuras Tú me abrazas y yo te agarro de la cintura Tus besos me encantan Tu mirada me atrae Tu cuerpo me enloquece Si tú quisieras no estuvieras sola El tiempo pasa y no se va a detener Si tú quisieras no estuvieras sola Recuerda estoy pa' ti todas las horas Tú se lo llama que yo le voy a llegar Dime dónde está Tranquila bebé no tiene que estar solita Solo tienes que llamarme y te propongo una cita Estás sexy bien buena como me gustan Las nenas tentadoras son mis ganas de caerte si me llamas No tienes que estar triste bonita Tan gol si me necesitas Varias cosas tengo por ti escritas Me vuelves loco mamacita Si tú me gustas y yo te gusto Entonces pa' qué esperar Si tú te luces pues yo me luzco No hay nada que simular Si tú me gustas pues yo te gusto Entonces pa' qué esperar Si tú te luces pues yo me luzco Si tú quisieras no estuvieras sola El tiempo pasa y no se va a detener Si tú quisieras no estuvieras sola El tiempo pasa y no se va a detener Si el tiempo se pasa recordar no hay mancha atrás Esta vida es una sola y la tienes que disfrutar Vivamos el momento y matemos estas ganas Que si existe el mañana no se repetirá más Baby como quiera lo vamos a hacer Deja todo atrás no hay nada que perder Si tú me gustas y yo te gusto Entonces pa' qué esperar Si tú te luces pues yo me luzco No hay nada que simular Si tú me gustas pues yo te gusto Entonces pa' qué esperar Si tú te luces pues yo me luzco Si tú quisieras no estuvieras sola Yo estaría contigo amor Si tú quisieras no estuvieras sola Yo estaría contigo amor Si tú quisieras no estuvieras sola Yo estaría contigo amor Si tú quisieras no estuvieras sola El tiempo pasa y no se va a detener Si tú quisieras no estuvieras sola El tiempo pasa y no se va a detener Si tú quisieras no estuvieras sola El tiempo pasa y no se va a detener Doble M Music Ya viste producciones Jeytan Si tú quisieras no estuvieras sola Dímelo no Matando la liga como es 5-9-3 Estuve sola Jeytan Jeytan Jeytan